La compañía Deep Silver dijo que pretende hacer juegos para la Wii U Este desarrollador no se caracterizó por apoyar la consola Wii Pero si le dio el juego Curse Mountain, uno de los pocos juegos maduros de la época Otro juego indie podría llegar a la Wii U Esta vez se trata de Terra Incógnita, un RPG con inspiración retro Los creadores de Cave Story preparan un juego nuevo, llamado Hero Blaster para iOS Y cuando se les dijo en Twitter que sería genial que el juego llegara también a Wii U y 3DS Respondieron con una imagen del juego funcionando en una 3DS Por lo que es bastante probable que sí llegue a esta consola El juego Mega Man 3 llegará a la e-shop americana este jueves Agregando Capcom que Mega Man 4, 5 y 6 saldrán en abril, mayo y junio respectivamente Y que la celebración de los 25 años de Mega Man continuará por todo el año Y que tiene más sorpresas preparadas Big John Games, creadores del juego Custer Creator 3D Han sido aprobados como desarrolladores de Wii U Por lo que, según sus palabras, exploran opciones para traer grandes experiencias de juego El juego Ash, un RPG muy bien recibido de iOS Llegará a la e-shop de 3DS en la segunda mitad de este año Otro título indie podría llegar a la Wii U Esta vez se trata de Adventures of Dash, un juego de plataformas 2D El creador del juego indie, Another Castle Reveló que además de este juego, tiene otro proyecto en mente exclusivo para la Wii U Pero que es más pequeño enfocado en la diversión Team Meat, los creadores del juego Super Meat Boy Expresaron su deseo de que el personaje Meat Boy Este dentro del juego Super Smash Bros Con lo que ellos trabajarían agradecidamente junto a Nintendo El Community Manager de Capcom Respondió a la pregunta de un fan de la saga Ace Attorney Sobre una posible compilación de los juegos anteriores para 3DS Declarando que se ha propuesto muchas veces en los últimos dos años Pero que aún no hay noticias sobre ello Se han registrado en América las marcas de los juegos Que forman parte de la recopilación de juegos de Level 5, Guild 02 Al igual que el anterior, los juegos que forman parte de esta recopilación Se venderán como títulos separados en Occidente, a través de la e-shop El juego Dreamform Chapters, continuación del juego The Longest Journey Podría llegar a la Wii U Si la compañía logra su meta de 1,75 millones de dólares En su campaña para juntar fondos El juego Donkey Kong Country Returns 3D A pesar de haber sido desarrollado originalmente por Retro Studios Está siendo desarrollado por Monster Games para la consola portátil de Nintendo Esto es muy curioso Y hace pensar que Retro Studios trabaja en otro proyecto aún más grande Miyamoto se refirió a los tiempos de carga de Wii U Reconociendo que no son tan rápidos como quería inicialmente Pero que mejorarán bastante con las próximas actualizaciones Un nuevo juego se anunció por parte de Namco Se trata de Disney Magic Castle My Happy Life Un juego parecido en el estilo de juego a Rome Factory La revista Famitsu ha revelado que el juego Sayonara Umihara Kawase llegará a la 3DS Desarrollado por gran parte del equipo original Junto a los desarrolladores del juego Code of Princess Se confirmó que el juego Conception 2 llegará a la 3DS Siendo lanzado durante el verano en Japón Un nuevo juego de Game Gear llegará a la H2 americana Ya que se detectó que la ESRB ha calificado al juego Crystal Warriors Un juego muy parecido a la saga Fire Emblem de Nintendo Miyamoto se refirió al tema de retirarse Declarando que este año cumple 61 años Por lo que sería raro no pensar en su retiro Pero que a pesar de ello El número de proyectos en los que está involucrado Y la cantidad de trabajo No ha cambiado en lo más mínimo Pero lo que han hecho internamente Es hacer como que no trabajan la mitad de los proyectos Dando paso a los desarrolladores más jóvenes de la compañía A modo de entrenamiento El juego Chrono Blade aún está programado para llegar a la 3DS Aunque ahora su nombre será Eterno Blade Aún no hay fecha de salida Ubisoft declaró que se encuentra bastante optimista con la Wii U y sus capacidades Pero que le gustaría ver una baja de precios para la consola Para impulsarla en el mercado Un rumor corre en internet Según el cual podremos tener videoconferencias en la Wii U Además de usar videochat con dispositivos móviles Se confirmó que el juego Devil Survivor 2 Brick Code Llegará a la 3DS Un remake del juego de DS original Con nuevos capítulos, personajes y voice acting Se tendrán nuevas noticias del juego el 28 de marzo El desarrollador del juego The Dayland Respondió una pregunta de un fan sobre si desarrollarían juegos para Wii U Respondiendo que se encuentran ansiosos de desarrollar juegos para la consola de Nintendo Miyamoto explicó por qué Nintendo no siempre crea nuevas franquicias Ya que al crear un juego Primero crean un gameplay novedoso Y luego ven si este modo de juego calza en el perfil de algún personaje ya existente Un ejemplo de ello es Kirby's Epic Darn Que originalmente no era un juego de Kirby Pero su parecido con un comercial antiguo de Kirby Hizo que terminara siendo el juego de este personaje Se reveló el lugar donde será la gran venta de bodega de Nintendo Será en el centro de eventos de Barca Arauco Entre el 14 y 17 de marzo Más información en la descripción de este video Más información en la descripción de este video